¿Cómo cree que la va a recordar la historia? Ah, no sé. No sé, no sé. No soy tan pretenciosa, ni tan vanidosa como para decir cómo me va a recordar. Me parece que me va a recordar como por lo pronto la primera mujer electa presidenta de los argentinos, eso seguro. Y si me decís cómo me gustaría que me recordaran, como una mujer que lucho mucho por la igualdad. Pero por la igualdad de oportunidades para todos los argentinos. Eso sí me gustaría. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias a vos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.